He visto mujeres diferentes a ti Cuando abren la boca, tú le pasas a mil Muchas más altas y más pequeñas que tú No te quiero por tamaño, te quiero por tu actitud Algunas veas y risueñas, otras bonitas y ligeras Tú eres mujer bella, agradable y con pudor No te cambio por otra, aunque me embriague de licor Porque tú eres, tú eres la mejor No cambiaré la mirada de tus ojos transparentes No, 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 la sonrisa que me sacas No, la felicidad que tú me das No, 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 mucho menos la electricidad de nuestra casa No, no, no cambio lo que tú me das Por nada que no No, 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 no Hay muchas mujeres que presumen su economía Y sus esposos trabajando con agonía Y tú mi amor, con corazón de familia Yo no te cambio, ni por varias talías Eres la mujer que con tus diferencias completas mi vida Por eso te quiero, te adoro, te amo más cada día Tú me das calor, amor, alegría Tú eres la mujer que ha hecho realidad todas mis fantasías No, no cambiaré la mirada de tus ojos transparentes No, 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 no La sonrisa que me sacas No, la felicidad que tú me das No, 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 no Mucho menos la intensidad de nuestra casa No, no cambio lo que tú me das Por nada que no No, 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 no Porque es tan bello y bonito lo que das tú No Te quiero tal como eres Te quiero por tu actitud No, no, no No, no, no No, no, no Que no hay otra como tú No, 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 no Gracias por ver el video.